César Besas Perdida mi adicción, fumando de ceblón Me fume las heridas, causa de la maldición Claro, me siento mejor, compañía de ese olor Un toque de maría, la mejor motivación Perdida mi adicción, fumando de ceblón Me fume las heridas, causa de la maldición Claro, me siento mejor, compañía de ese olor Un toque de maría, la mejor motivación Siempre me gustaba fumar, mi vida ya es puro quemar Poner a mi mente a volar, cicatrices de todo olvidar Pues qué más me puede pasar, lo malo me pone a pensar Y es lo que me hace explotar, pues a dónde voy a parar Me enfoco más en mi presente, el futuro inseguro y la muerte Te llegas sin antecedentes, puede ser retraso de frente Y yo la espero un poco paciente Mientras quiero lograr más cosas, espero lo bueno que importa Mejor me fumo las heridas, para cambiar varios aspectos Pasar otros buenos momentos Mientras el humo vuela lento, viendo cómo pasa el tiempo Perdido en mi adicción, al mismo tiempo no me quejo Lo escojo y lo sostengo, no presumo si no tengo Pues qué más le puedo decir Realidades no puedo fingir, falsedades más lejos de mí Camino sin miedo a morir, precavido, trucha por ahí Tranquilo con el no can quit, Mariana que pone feliz Olvido y borro mi día gris, así son las cosas aquí Mi nombre que queda en el mapa, por eso me esfuerzo y le sigo Lo que ella vivió ya ha vivido, así nada más se lo digo No sé por qué quiero lo mío, si jamás yo he sido crecido Perdido en mi adicción, fumando de ceblón Me fume las heridas, causa de la maldición Claro me siento mejor, compañía de ese olor Un toque de María, la mejor motivación Perdido en mi adicción, fumando de ceblón Me fume las heridas, causa de la maldición Claro me siento mejor, compañía de ese olor Un toque de María, la mejor motivación No fume las heridas, se las ha llevado el viento Entre un más esparcido se ha quedado más contento Si es que María me ha curado el sentimiento Claro no es mentira, me aconseja, paso lento Parte de mi vida ella se volvió y a miles de heridas Ella me curó, se van con el viento, se queda tu olor Al paso del tiempo me siento mejor Claro que sí, hoy forever crazy life Con un poco de cheve de la coronita light Le sigo prendido, me hallando en heridos Son tantos errores los que he cometido Perdido en las calles lo malo metido Escribo canciones de lo que he vivido Y que sabe usted, la batalla yo he sufrido Más tengo mis planes, nunca darme por vencido Mi mente se afirra más duro la guerra Más nunca te dejes que la vida es perra Sigue tu camino, forma tu destino Atenta y afuera hay gente culera Que causa una herida, una mera querida Se van con el viento todas las mentiras que un día me dijiste Quedan fuera de mi vida Hoy, me fumé las heridas Y estoy gozando la vida Siguiendo mi camino Y estando en la unidad Adicción, fumando de ceblón Me fumé las heridas, causa de la maldición Claro me siento mejor, compañía de ese olor Un toque de María, la mejor motivación